dedicarse a lo que verdaderamente ellos tienen que hacer y que se llama explotar, administrar, que esas ideas, que toda la novedad que imponen en sus proyectos, que nos permitan a nosotros entonces acompañarlos en algo que aparentemente es muy complejo, pero que creo que ahorita vamos a ver, no es tan complejo. Ok, esta herramienta entonces está dedicada exclusivamente para los pymes. ¿Sí? Mucha gente va a decir, oye, pero ¿de poco no podría adecuarse a otras empresas? Sí, claro, pero la que vamos a ver ahorita es exclusivamente para pymes. ¿De qué se trata? De tener una estructura, de tener una estructura en nuestras organizaciones bajo dos dinámicas, que sea ágil, que sea segura, que sea flexible. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Optimizando, optimizando y dándole un refresh a todas esas ideas, y no lo digo mal plan, pero que teníamos como que casi nada se puede hacer y que entonces la ley, y que entonces la ley, y que entonces la ley. Déjenme darles una buena noticia. Cuando nosotros aplicamos este tipo de herramientas bajo reglas de equilibrio, de claridad, de convencimiento, el noventa y tantos por ciento de los colaboradores la hacen. Siempre vamos a tener dos o tres o cuatro o cinco, que es su forma, es su estilo, y contra eso a veces no podemos luchar. Pero imagínense entonces que vamos a encontrar en nuestra plataforma todos los tipos de contratos que existen, habidos y por otro, para que tengamos un mapa que nos permita elegir lo que se adecua verdaderamente a mi proyecto, lo que se adecua verdaderamente a mi pym. Y me dices, ¿quiero un contrato por tiempo determinado? Aquí está. ¿Quiero un contrato en capacitación inicial? Aquí está. ¿Quiero un contrato con periodo de prueba? ¿Quiero un contrato por temporada? ¿Quiero un contrato por hora determinada? ¿O quiero contratar a alguien ya por tiempo indefinido? Aquí está. No te preocupes, aquí lo tienes. Y además te garantizo que va a tener condiciones de flexibilidad absoluta. Y me dices, ¿y a qué se refiere eso, Leopoldo? Sí, que con ese equilibrio, con esa claridad, con esa objetividad, vamos a platicar con nuestros colaboradores y vamos a saber y entender que podemos desarrollar actividades diferentes, de la A a la Z y si quieres de la Z a la A. Obviamente con la información y la capacitación adecuada. Que podemos tener rotaciones de jornadas. Que podemos tener diversos lugares de trabajo. Más adelante vamos a entrar a home office, pero imagínense ya los contratos que se pueden manejar en modelo presencial, en modelo combinado, en modelo mixto, presencial, home office, home office presencial. Con todas estas variables de flexibilidad en esos contratos. Ok. A eso le vamos a sumar una protección y un candado que se llama tu convenio de confidencialidad. Porque si hay algo que distingue a las pymes, es su iniciativa, es su creatividad. Y esa iniciativa y creatividad y esos modelos que van implementando, tienen que protegerse. Y si tengo el mejor contrato, también necesito tener el mejor convenio de confidencialidad. Que me garantice siempre seguir a la vanguardia, con un tema totalmente diferenciado de mi competencia. Esa es la importancia, esa es la trascendencia de lo que nosotros llamamos o denominamos el candado de los convenios de confidencialidad. Y le voy a sumar algo, algo importante que no puedo dejar de lado. Que se llama un reglamento interior de trabajo que comparte la misma dinámica de nuestra plataforma. Una herramienta. Que el reglamento interior de trabajo no sea como ese librito de sanciones y sanciones y sanciones. Más bien ese reglamento interior de trabajo en esta nueva dinámica se trata de mecanismos para evitar llegar a sanciones. No que per se ese reglamento sea para que yo pueda sancionar a alguien. Y en mi estructura de reglamento va a ser tan clara y tan objetiva que va a tener un semáforo. Esto es verde, esto es amarillo y esto es rojo. Pero primero trabajé en el verde y trabajé en el amarillo. Y ese reglamento interior de trabajo que me va a dar ese equilibrio que yo requiero. Mucha gente me dice, es que mi empresa es tan pequeña que no lo puedo aplicar. Y yo les diría, el reglamento no es si es grande o es pequeña. Acuérdense que jugamos en un eje que se llama derechos, obligaciones recíprocos. Y si le quieres llamar reglamento, llámale reglamento. Así se llama técnicamente. Pero si le quieres llamar disposiciones, también le puedes llamar disposiciones. En casos ya extremos y muy jurídicos, bueno, pues le tengo que poner reglamento. No pasa nada. Pero finalmente, que se convierta en mi instrumento. Acuérdense, por favor, de regular, de equilibrar. De que en lo que menos, sí voy a tener un apartado de sanciones. Indiscutiblemente no pasa nada. Pero que sea lo último en lo que estoy pensando, por favor. Y luego viene la parte sensible. Yo puedo ser una pyme que trabajo en mi mercado. Y trabajo en mi mercado, yo le llamaría acotado. Pero acuérdense que el T-MEC también ya nos da muchas posibilidades. No es un tema que ahorita pudiéramos abordar por la cuestión de tiempo. Pero acuérdense, por favor, que dicen por ahí, y les voy a platicar una anécdota. Y una anécdota que marcó mi vida. En alguna ocasión, teniendo la suerte, la gran suerte de trabajar en una de las firmas más importantes que está domiciliada en la Ciudad de México, tuve un extraordinario reto. Y me puso la regañada de mi vida en alguna ocasión. Y esa regañada de mi vida terminó él diciéndome a mí, Leopoldo, ¿quieres jugar en grandes ligas? Y yo le dije, sí. Y me dice, contéstame fuerte. Y le dije, sí, licenciado. Dice, pues aprende. Dios de mi vida. No se imaginan cómo cambió ese regaño y esa última parte de mi vida. Claro, porque tenemos que aprender a jugar en grandes ligas. No porque al día de hoy no tengamos la capacidad. Al contrario, tenemos toda la capacidad. No porque al día de hoy no tengamos la decisión. Tenemos la decisión. No porque al día de hoy no tengamos mentalidad. Nuestra mentalidad es de hacer. Pero sí tenemos que ir sumándonos a todas esas cadenas de proveeduría donde el cliente final nos exige que tengamos estructuras, que tengamos visión, que tengamos visiones, valores, prácticas comerciales, protección de la información, no nada más la mía, de los clientes. Y entonces ese código de ética también se convierte en un elemento esencial porque contra la razón es difícil que alguien pueda discutir. Y ahí está la clave del código de ética. Mucha gente me dice, es que es que el código de ética. Le digo, a ver, contra la razón nadie puede discutir. Todos somos adultos y todo el mundo podemos entender cuál es el efecto y para qué sirve un documento y qué consecuencia puede tener el que no lleve a cabo su cumplimiento. Pero bueno, ya tenemos cuatro grandes rules. Contratos, el que yo quiera, convenios de confidencial como candados, una súper herramienta de equilibrio mi reglamento, unos valores institucionales y unas prácticas comerciales a través de mi código de ética. ¿Qué me falta? Algo valioso. Las cartas de resguardo de instrumentos y útiles de trabajo. ¿Cuánto invertimos como empresas en tener la mejor computadora, en tener la mejor herramienta, la mejor maquinaria y todo? También tenemos que cuidarla. ¿Y por qué tenemos que cuidarla? Porque dicen por ahí que puedes tener todo, pero no la herramienta adecuada. Y entonces, ¿yo cómo te exijo? ¿Tú cómo me exiges? ¿Qué cómo? Ok, también le ponemos su candado, si les parece. Y al final, pues llegamos a las políticas o programas de trabajo. Y entonces, esta primer parte de nuestra plataforma se llama Tú elige. Tú elige qué quieres. Yo te puedo recomendar. Y entonces la llevamos a cabo. Son tan claras, son tan objetivas, estas disposiciones que tenemos, el contenido de estos documentos, que se los garantizo, se los firmo de verdad, que al menos el 95% de los colaboradores es también lo que piden. Claridad, objetividad, que les digamos desde un principio a qué llegan a nuestra empresa. Y entonces empezamos a hacer lo que yo siempre denomino el match, el equipo, la integración, el desarrollo. Ok, no podemos dejar de vista que si nace bien esta relación, que si al mismo día de hoy volviera a tener yo una reunión con mi equipo y decirle, señores, necesitamos el impulso, el esfuerzo, el talento de todos y vamos a llevar a cabo un proceso de actualización. Créanme, también se los puedo decir, un altísimo porcentaje de éxito de que pudiéramos actualizar todo lo que al día de hoy tenemos en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque también todos como colaboradores nos hemos dado cuenta que si no cuidamos nuestro trabajo, que si no vamos hacia adelante, que si no compartimos, que si no nos integramos, pues también podemos perder nuestro trabajo, que no es el factor que yo quiero poner como definitivo en esta plática, sino simplemente que tengamos esas rutas que nos permitan que las relaciones laborales tengan ya un giro definitivo y que ahora yo las vea como ese mecanismo de acercamiento, de desarrollo, de comunión, empresa-colaboradores. Y ok, no hay nada mejor que si tú inicias algo bien, lo vayas controlando y desarrollando igual en la misma secuencia y por qué no seguirlo perfeccionando. Y a nosotros decimos, si yo soy muy claro en las disposiciones para exigir el cumplimiento, también voy a ser muy claro en las disposiciones a través de las cuales yo demuestre que cumplo mis compromisos. Pago correcto de salario y prestaciones. Entiendo al día de hoy la dinámica que han representado los paros técnicos. Los ejercicios que tenemos que hacer con compañeros de decirles, no me alcanza para la nómina, tenemos que hacer un esfuerzo para que esto subsista. Lo entiendo bien. Pero también se acuerdan que la idea es salir de todo esto. Y yo prefiero mil veces comentar y decirle a la gente qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer que generar expectativas que nunca se van a cumplir. Recuerden dos cosas, por favor. Nadie está obligado a saber todo ni nadie está obligado a decir a todo que sí. Y cuando también nosotros lo aplicamos de que no estoy obligado a decirte a todo que sí, también es muy importante porque cuando te digo no, te digo el por qué. Pero hablemos de temas normales. Pago de salario y prestaciones. Yo te pago, tú colaboras. En reglas de claridad, en reglas de equilibrio, vamos ganando todo. Tus controles de asistencia. ¿Por qué? Porque es importante. Todo con disciplina se puede alcanzar. Sin disciplina es muy difícil alcanzarlo. No importa si es electrónico, no importa si es físico. Pero tengamos un poco. Tus constancias de vacaciones. No hay nada mejor que adelantarnos incluso nosotros como empresa. Porque también el colaborador sabe que las vacaciones no nada más estoy pensando en él. Me refiero como colaborador. Estoy pensando en la persona y posiblemente estoy pensando en su familia. Los permisos o sin goce de salario. No pasa nada. No perdemos absolutamente nada. Los permisos que al día de hoy la autoridad nos ha impuesto. Como ejemplo, nada más ponía yo el de paternidad. Pero acuérdense que incluso tenemos el permiso especial en el caso de los padres que tienen el desafortunado, la desafortunada suerte de tener un hijo con cáncer y que entonces tenemos que darle esos permisos. Y finalmente, y solo como referencia, las constancias de condiciones laborales que tanto y afortunadamente éxito han tenido con las empresas que tenemos el gusto de representar. Y que se llama hacer un corte periódico. No te debo nada, no me debes nada. Si yo quiero darle claridad y certeza a las cosas, creo que es muy importante que siempre me siente con mis colaboradores que afinemos y que hagamos ese corte. Te debo algo, no te debo. Si te debo algo, ¿cómo? Lo subsanamos, ¿cómo vamos adelante? Ok. Eso se llama control y desarrollo. En esta misma plataforma vamos a encontrar lo que nosotros denominamos ahora un procedimiento de aplicación de medidas disciplinarias. ¿En qué consiste? Y lo es un ejercicio que también nos ha dado un excelente resultado. No todas las faltas y las acciones que se cometen en la empresa tienen una premeditación, tienen una alevosía, decimos como abogados, son el reflejo de así, de todo un mecanismo con no, lo que quería ocasionar esto. Muchas ocasiones, todos como seres humanos, ¿qué nos sucede? Nos sucede algo muy importante, que nos relajamos por alguna razón. Nuestro proceso ahora entonces primero se llama identificar cuál es la falta o cuál es la acción. ¿Tiene solución o no tiene solución? Les doy un dato 100% confirmado. Solo el 5% de las faltas que se cometen en las empresas que se llaman robos, fraudes, malas administraciones y todo, son las que se presentan. Quiere decir que el 95% nos da la oportunidad de encontrar una mecánica diferente de cómo recuperar a ese colaborador que se relajó o que no está llevando bien sus actividades. Y eso puede ser una carta de compromiso, de desempeño, un acuerdo de que vas a mejorar en un tiempo determinado con tales características y además hasta sujeto a un tema de evaluación. Hemos invertido tanto a veces en nuestros compañeros capacitándolos, mejorándolos y todo y que a veces, perdón por no tener estos mecanismos, tomamos una muy mala decisión y después nos estamos arrepintiendo porque perdimos esa capacitación, ese expertise, ese conocimiento. Tenemos esa oportunidad en este nuevo modelo. Que bueno, si se trata de algo ya un poco más fuerte, también pongámosle un procedimiento que se llama un reporte de falta. No hay nada peor que puede pasar a una empresa y perdón que lo diga así como tal en los chismes. Porque un chisme se va magnimizando, un chisme se va potenciando, un chisme va creciendo y es como el teléfono descompuesto y nos llega a nosotros y tomamos las peores decisiones. Reportes de falta, para que digamos qué, cómo, cuándo y dónde. Así como decíamos, qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, por qué sucedió. Y entonces ya nosotros podemos tener un mecanismo que se llama vamos a investigar, vamos a investigar inteligente. No quiero que nos, no nos vamos a convertir ni en el FBI ni en alguna fiscalía en Andes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es una forma inteligente a partir de un reporte. Vamos a levantar, si ustedes quieren actas administrativas, en la plataforma hay 5, 6, 7, 8, 10 modelos de actas, no se preocupen, modelos de reportes o de quejas, cartas de reconocimiento de conducta, algunos escritos para aplicar una medida disciplinaria, o en su caso, lo que nosotros decimos, una exhortación a que desarrolle bien sus actividades y el peor escenario, un aviso de rescisión de un contrato de trabajo. No pasa nada. Entonces, nuestra plataforma va a eso, a desarrollar una cultura mucho más preventiva que correctiva en las empresas. Lo último que estamos manejando nosotros es esa parte fuerte de lo que representa una sanción que nosotros decimos desvinculación de una relación laboral. Y bueno, otro de los módulos que integra esta plataforma se llama el término de la relación de trabajo. Con convenios totalmente identificados a una PYME en cuanto a los datos que deben de tener para salvaguardar su confidencialidad, para salvaguardar sus prácticas, para salvaguardar todos esos datos que es necesario proteger aun cuando se termina la relación de trabajo. Y esos convenios, lo digo con todo respeto, no es cualquier convenio. Es un convenio con la marca PYME. ¿Por qué? Porque a veces no somos una persona moral, somos una persona física, porque a veces tenemos una sucursal o dos sucursales, porque también me va a permitir garantizar que esa desvinculación después no se me convierta en un conflicto. Y si no es el convenio, entonces una renuncia. Y en la renuncia, recuerden que al día de hoy hay varias modalidades. Nosotros decimos renuncias normales o renuncias cuando hablamos de alguna situación de estado de embarazo o periodo de lactancia, no porque recomendemos separar a las colaboradoras que están en esa condición, pero sí hay muchas que deciden renunciar. Bueno, necesitamos entonces un modelo de ese tipo. Una carta de ratificación de confidencialidad. Recuerden que la confidencialidad es por tiempo indefinido, es tu información, es tu propiedad de esa información. Tu constancia de condiciones laborales, no te debo nada, no me debes nada. Y en casos extremos, al día de hoy nosotros manejamos lo que se llama la carta de confirmación de haber laborado en un ambiente laboral libre de violencia. ¿A qué me refiero? Si no tengo candados y buenos candados, ese término de la relación laboral, y no lo digo y con esa certeza, por el colaborador. Porque cuando todo fue claro, nosotros decimos se abre un ciclo y así generalmente tiene que terminarse ese ciclo bien. Pero, ¿qué sucede cuando a lo largo de ese periodo laboral hay temas de quejas, de hostigamiento, de X? Tengamos cuidado, por favor. ¿Sí? No decimos vamos a solapar esos actos, no para nada. Pero cuando se termina una relación laboral, nosotros siempre recomendamos al día de hoy, ya tiene algunos meses, que le decimos necesitamos firmar una carta donde los colaboradores reconozcan que no laboraron en ambientes libres, que, que, perdón, desarrollaron sus actividades en ambientes libres de violencia. Y entonces también ya cerramos ese ciclo. Ok. ¿Qué más añadimos a nuestra plataforma? Todo lo que necesitamos al día de hoy. Flexibilidad, ¿se acuerdan? Flexibilidad en trabajo presencial, flexibilidad en trabajo a distancia. Mucha gente le llama teletrabajo, trabajo físico, home office. La denominación desde mi punto de vista es lo de menos. Aquí lo que también se necesita, si voy a adoptar esta modalidad de trabajo porque tengo o cuento compuestos y además la facilidad en el manejo de la información y las tecnologías, ¿sí? me lo permiten, también necesito una estructura. Al día de hoy, si nos metemos a cualquier diario o cualquier experiencia, tenemos muchos problemas de adaptabilidad en esta modalidad de trabajo. No lo digo para mal, es un punto 100% constructivo. ¿Qué sucedió? Que arrancamos por la necesidad sin lineamientos y el día de hoy se ha ido también relajando y entonces necesitamos volver a replantear cómo manejar esta modalidad para que dé resultado. No lo sabore. Tenemos ya contratos que arrancan con teletrabajo y trabajo presencial o combinado. Tenemos convenios en los que al día de hoy hacemos todo de ese tema yo le llamo declaraciones y cláusulas donde puede ser presencial y puede ser a distancia. Desarrollamos nuestra política práctica ágil, ¿se acuerdan que se convierte en una herramienta y que no sean esas políticas que lejos de ayudarme me estorban? Porque quisimos ser, perdón por la expresión a veces, más exagerados que un exagerado y entonces solitos nos metemos en problemas. No, las políticas son ágiles y son prácticas. Su carta de adhesión a la política. Un proceso de mejora y atención en los casos de relajamiento también. No me voy a estar peleando siempre. y la aplicación de medidas disciplinarias en caso de que ese tema a distancia se relaje. No pasa nada. Tenemos toda la estructura para decir, ok, se presenta conducta A, aquí está el tratamiento para conducta A. Es conducta B, aquí está el tratamiento para conducta A. Y desde luego lo que nosotros llamamos todo el aviso de privacidad para manejo de información, datos e incluyendo por supuesto en la política el tema de la confidencialidad. Entonces, si al día de hoy necesito flexibilidad, no duden, la podemos tener. Si al día de hoy necesito adaptabilidad, no duden, por favor, lo podemos tener. ¿Sí? Ok. Luego viene el gran desafío que yo le llamo porque eso más que técnico es un tema mucho más que yo le nombro cambio de cultura. y ese cambio de cultura que viene en la norma 035, que tenemos un gran compromiso que al día de hoy no hemos todavía escuchado si se va a ampliar o no al 23 de octubre. Si mal no recuerdo, 23 de octubre, 18, disculpanme si me equivoqué en la fecha. ¿Sí? Y que no es otra cosa más que mejorar nuestro entorno organizacional. Mucha gente piensa que es darle poder a los colaboradores y yo diría que es darnos poder mutuo que se llama establecer una dinámica de comunicación, de mejora, de liderazgo, de participación, de anticiparnos, de convivir, de preocuparnos por la familia que indiscutiblemente va a mejorar en nuestras pymes esas relaciones laborales y esas buenas relaciones laborales que seguramente van a tener el impacto que estamos buscando. ¿Se acuerdan? Más competitivos en la individual, más competitivos como equipo y más competitivos como empresa. Pensemoslo así si les parece y si me permiten por favor la reflexión. Nuestra familia, si todos aportamos, si todos le ponemos un ingrediente de cambio, de comunicación, de liderazgo, de respetar, de promover, de actualizar, de cuidarnos, de ser solidarios, ¿qué pasó con nuestra familia? Mejor. Creo que es difícil que haya familias perfectas como es difícil que haya empresas perfectas. Pero permítanme la expresión. No quiero que todo sea perfecto pero tampoco quiero que sea imperfecto. Y ahorita me acuerdo en algún momento dando una plática con unos colaboradores que alguien decía es que yo aquí a la empresa no vine a ser amigos. Y yo le comenté pero tampoco vienes a ser enemigos. No se trata de eso. Aquí se trata de mejorar nuestra empresa, nuestra comunicación, todos como equipo. Y por eso tenemos un comité o una persona responsable, una política también ágil, un medio de difusión de la política que este mecanismo que estamos utilizando ahorita los videos son magníficos. ¿Sí? Una logística para aplicar cuestionarios en escenarios de apoyo, de verdadera preocupación y ocupación por nuestros colaboradores y créanme porque lo hemos trabajado y lo trabajamos a lo largo del año. Los resultados en su mayoría son muy positivos. Evaluación de nuestro entorno organizacional y todas las medidas que vamos a poner obviamente para llevarlo a cabo. Y bueno, uno de los temas también fundamentales y que lo vamos a encontrar en nuestra plataforma. ¿Qué tengo que hacer en materia de medidas sanitarias ahora? Indispensables, decíamos, cuidar la salud, preservar la fuente de trabajo y cuidar o proteger los empleos. Ok. ¿Qué nos pide la autoridad? Que seamos muy responsables como empresa pero también como colaboradores. Y cuando yo te digo que yo pongo todos los instrumentos pero tú te comprometes y te obligas a utilizarlos entonces ya ganamos. Y puede hacerse a través de un comité o de una persona responsable. Si tenemos que llevar a cabo un proceso de autoevaluación no se preocupen. Procesos de autoevaluación que hacemos con nuestros clientes usando estas plataformas y que en media hora ya terminamos el proceso de autoevaluación. Y luego ¿qué creen que hacemos? Aquí está el protocolo de seguridad sanitaria. No quiero más, no quiero menos. Si puedo más, bienvenido. No podemos menos. Y entonces te decimos esto es lo que tienes que cumplir en A, en B o en C o en D. Y este es el compromiso que asomen los colaboradores con una carta compromiso de cumplimiento de todas las medidas que estamos adoptando en nuestro centro de trabajo. Y luego todo lo que decimos la protección al grupo vulnerable. personas que por su edad, por sus condiciones de salud o bien en el caso de las mujeres en periodo de lactancia o periodo de embarazo tienen una protección especial porque son más susceptibles de contagio y de propagación. ¿Y qué crees? Para que no vayamos a tener la mala suerte de que llega un inspector de la Secretaría de Trabajo o un verificador del Instituto de Verificación Administrativa, aquí está la carpeta de información y evidencia. Todo de forma ágil. El módulo de medidas sanitarias también nos dice qué es lo que necesitas, qué quieres. ¿Sí? De lo que se trata es hacer todo este, esta nosotros llamamos cuesta arriba lo más fácil para ustedes. Y finalmente las relaciones colectivas de trabajo en el nuevo entorno laboral. no es algo que nos guste platicar mucho en escenarios que nosotros lo llamamos de confrontación o conflicto porque todavía tenemos muy arraigado ese tema de cómo lo visualizan las organizaciones sindicales. Lo único que yo les puedo decir por favor es que las relaciones con nuestros colaboradores se construyen día a día, momento a momento. ¿Se acuerdan? Claridad, objetividad, participación. obviamente sin perder el control de la empresa. ¿Qué sucede en materia? Y solamente les voy a tratar con un ejemplo porque me gusta a mí mucho los ejemplos diferenciales. Lo que me acaba de suceder no hace mucho tiempo en una empresa. 400 colaboradores a los cuales hay que esta empresa forma parte de la cadena de proveeduría de un cliente extranjero, exportación, y nos dice tienes que llevar a cabo este ejercicio. Empezamos a sensibilizarnos con los colaboradores a tener más acercamiento y llega el momento en decirles señores, tienen tres derechos. Formar un sindicato, adherirse a uno que ya exista o no pertenecer a ningún sindicato. Y si su última decisión es no pertenecer, nada va a cambiar en la empresa. Al cabo, al fin, ustedes saben que estamos mejorando y así va a ser. Ustedes decidan. Sorpresa, nadie quiso pertenecer a un sindicato. No tengamos miedo, por favor. Es algo que vamos a tener que enfrentar. ¿Se acuerdan? El tema es cómo enfrentarlo. Cualquier apoyo que necesiten con el gusto del mundo. Ok. Y finalmente, ¿cómo queda integrada mi plataforma? La tenemos en pantalla. Esquema integral de contratación, control de desarrollo, procedimiento de aplicación de medidas disciplinarias, término, teletrabajo, trabajo a domicilio, norma 035, medidas de salud y relaciones colectivas. Imagínense cuando entonces nosotros estamos diciendo vamos en una metodología, vamos en una secuencia con mi estrategia de corto, mediano, largo plazo, necesito ser más competitivo, necesito tener toda la flexibilidad en mi centro de trabajo en cuanto a jornadas, actividades, todo. Todo entonces puedo encontrar en esta plataforma, ¿sí? Una herramienta de acompañamiento que me facilite enfrentar y salir no nada más ahora, sino todo lo que viene de este nuevo entorno. Hasta aquí la parte expositiva. De verdad es que les agradezco infinitamente su atención y por supuesto el tiempo que nos queda con el gusto del mundo. Cualquier pregunta estamos a su disposición y en caso de que no existiera alguna podemos por supuesto me refiero en audio todo lo que pudiera hacer en chat tengan un compromiso de que lo vamos a responder sin mayor problema. Pero quedamos abiertos a cualquier duda que tengan con el gusto del mundo. Y bueno estamos viendo algunos chats de la plataforma está en nuestra página Laboral 360 y la invitación es 100% abierta a que nos contacten a que les apoyemos. Acuérdense que tenemos ese gusto de trabajar con las pymes sabemos sus necesidades y sobre todo el tema del apoyo. Mucha gente puede decir ah sí pero honorarios o algo así quien los conoce y por eso les decía que me da mucho gusto ver a muchos amigos de varios años conectados saben que ese es un tema secundario absolutamente secundario sino lo que nos interesa es cómo enfrentamos conjuntamente todo este este momento que estamos viviendo. Y bueno yo en lo personal soy el agradecido con ustedes por los comentarios y los invito a ocupar 40 50 segundos y que me acompañen a ver este video que hemos preparado para esta presentación también. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer el trabajo en equipo la solidaridad la comunidad hoy más que nunca necesitamos fortalecer el trabajo en equipo la solidaridad la comunicación nuestro talento y esfuerzo debemos lograr un equilibrio en conjunto para cuidar la seguridad la salud los centros de trabajo los empleos de los colaboradores y por supuesto a nuestras familias es momento de sumar y multiplicar para enfrentar y salir de la crisis sin dejar de pensar en un futuro que aunque parezca lejano lo debemos alcanzar seamos firmes reflexionemos trabajemos mano a mano hagamos de nuestro México un país lleno de grandeza Laboral 360 menos riesgos más prevención Muy bien pues está a su disposición ese video se los compartimos con mucho gusto es un esfuerzo auténtico genuino y seguimos a sus órdenes los minutos que queden con el gusto del mundo Muchas gracias Leopoldo bueno desafortunadamente ya no nos alcanzó el tiempo para atender todas las dudas pero no se preocupen todos aquellos que nos escribieron al chat vamos a compartir sus comentarios y sus preguntas con Leopoldo para que él les pueda dar respuesta a través del correo con el cual se dieron de alta en esta sesión y bueno también recuerden que si desean contribuir ya están compartiendo el enlace a través del chat para que ingresen y que nos acompañen en las siguientes sesiones pueden ingresar con este mismo enlace con el que entraron a esta sesión nada más es salir y volver a entrar ¿vale? Leopoldo no sé si tengas algo más que agregar muchas gracias y que de verdad este foro les haga de gran utilidad y nos vemos pronto un abrazo a todos cuídense cuiden a sus familias vamos a salir adelante un abrazo muchas gracias muchas gracias excelente día a todos gracias 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 gracias